¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Se fue! ¡Ya! ¡Ven cuando hayas terminado! Ya está Vale, espero tu llamada ¿Qué? ¿Ya has terminado? Sí Ahí lo tienes Ya puedes retirarte Bueno, espérate, espérate Puede que tenga otra cosa para entrar Sabes demasiado y... Tiene que estar mentindo de... No de vida Se lo advertí Así que... Bueno... Ya tengo baja ¿Qué tal jefa? ¿Cómo lo llevas? Pues nada, por ahora Todo esto ya lo sabíamos ¿Alguna novedad? Pues he encontrado unas cuentas Desviadas a las Islas Caimán A nombre de un tal Robert Zugalski Son palos de ciego, lo sé Podríamos encontrar algo ahí Está bien Averigua si tienen relación Con el blanqueo de dinero Y la venta de armas ilegales Que estamos investigando Ok Y de paso interroga a ese tal John De acuerdo Ese amigo tuyo El tal Robert ¿Te ha hablado de su trabajo o algo así? No No sé nada Lo único que sé es que No había tenido este... Problemas Nada más Cuéntame, ¿no te ha hablado de mucho dinero? Y asesinatos en masa A forma de broma, ¿eh? Poco Sé poco Lo único que sé Es que no le gusta que se meta en sus asuntos Si te metes en sus asuntos Vas a acabar muy mal Listo ¿Qué más? Yo confiaba en ti No me lo puedo creer, ¿eh? Si Fui... Confiaba en ti Pero tú sabes demasiado De hecho Intuido que fuiste... Fuiste tú el que abrió la casa El día... El día que te interrobaron Yo te quería, pero me quedo a mí mismo. Hijo de puta. Ahora sí que lo de colaborar ha terminado. ¡Oh puta! Queda detenido, todo lo que ha tenido podrá ser utilizado en su condo. ¿Tú crees que me atendiendo? ¿Tú qué crees? Le tengo. ¿Tú crees que me atendiendo? 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 ¿Tú crees que me atendiendo?